John Dillinger, la historia real de los robos de bancos más espectaculares de toda América. Bienvenido a este nuevo vídeo sobre John Dillinger, el ladrón de bancos más temerario, camaleónico, esquivo y audaz de todos los tiempos. En este vídeo, exploraremos la vida y carrera criminal de John Dillinger, profundizando en los detalles de los robos de bancos más espectaculares de toda América. Descubriremos cómo planeaba y llevaba a cabo sus increíbles robos y cómo logró escapar de la ley en varias ocasiones. También analizaremos su filosofía del crimen y cómo influyó en la evolución del robo de bancos. Si quieres conocer la historia real de John Dillinger, sus robos de bancos más impactantes y cuánto dinero fue capaz de robar durante toda su trayectoria no te pierdas este vídeo. Biografía de John Dillinger. John Dillinger nació el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, y tenía ascendencia alemana e inglesa. Se crió la mayor parte del tiempo junto a su padre John Wilson Dillinger, ya que su madre Mary Lancaster falleció de un derrame cerebral cuando él tan solo tenía cuatro años. Dillinger siempre fue bastante rebelde y su padre le golpeaba cuando se metía en algún problema. Y realmente, no paraba de meterse en problemas. Su padre como castigo lo encerraba en su habitación, pero por la noche Dillinger siempre encontraba la forma de escaparse para salir con sus amigos. Como veremos a lo largo del vídeo a él le encantaba escaparse y se le daba bastante bien. Él hacía todo esto porque le encantaba la vida nocturna y durante esas horas actuaba junto a sus amigos con los que formaba una banda en la que él era el líder. Esta banda se dedicaba a hacer pequeñas bromas en el barrio y pequeños robos. Dillinger dejaría los estudios y empezaría a trabajar en una fábrica, pero este trabajo no le daría lo suficiente como para llevar la vida que él soñaba, así que un día decidió robar un coche y dar un paseo. La policía le detuvo y para evitar problemas mayores hicieron un trato. Si él se alistaba en la marina le quitarían los cargos. De esta manera, Dillinger se alistó en la armada de los Estados Unidos, pero como no le gustaba el trabajo que le asignaron en Utah, USA, que se trataba de echar carbones a la caldera, en un momento de despiste de sus superiores decidió marcharse. Cuando lo encontraron lo echaron al calabozo y como castigo le iban a dar de comer solo pan con agua durante 10 días, pero en una guardia Dillinger encontró la forma y se escapó tirándose al mar. Sus superiores esperaron dos semanas para que volviera y no lo hizo, así que lo marcaron como desertor, por lo que fue dado de baja sin honra militar. Regresó a Indiana, donde se casó el 12 de abril de 1924, con su novia, Beril Ethel Hobbius, de solamente 16 años, en un intento por asentar su vida. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir trabajo y su matrimonio se desmoronó, por lo que se divorciaron el 20 de junio de 1929. Después de esto, Dillinger trabajó como mecánico durante un tiempo, pero finalmente fue influenciado por un grupo de criminales y comenzó su carrera de delincuente. A principios de los años 30, Dillinger fue condenado por un delito cuando la noche de 1924, Ed Singleton, un delincuente ocasional y amigo suyo, lo convenció para que colaborase en el asalto a un conocido tendero de la localidad, llamado Frank Morgan. La policía los capturó después del asalto. Singleton contrató un abogado para apelar su sentencia, por lo que fue condenado a solo dos años de prisión, mientras que el propio Dillinger, que no pudo contar con representación legal, fue condenado y enviado a prisión. Su sentencia fue de 10 años de condena, de los cuales cumpliría 8 y medio, como veremos más adelante. En la cárcel, fue un miembro destacado del equipo de béisbol, jugó tan bien que se llegó a comentar que bajo condiciones normales, hubiera podido llegar a ser un jugador profesional. El inicio de la carrera criminal de John Dillinger. Sus mayores delitos se cometieron a partir de mayo de 1933, cuando salió en libertad condicional después de cumplir 8 años y medio de condena. Al poco tiempo, robó un banco en Bluffton, Ohio. La policía lo arrestó el 22 de septiembre y fue internado en la cárcel estatal de Ohio, a la espera de juicio. Cuatro días después, algunos amigos de Dillinger, Harry Pierpont, Russell Clark, Charles McLean y Harry Copeland, que habían escapado de la prisión del estado de Indiana, se presentaron vistiendo uniformes ante el sheriff Jesse Sarver de la prisión de Lima, haciéndose pasar por agentes que querían llevar al preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff no los creyó y cuando les pidió sus credenciales, uno de los criminales sacó su arma y le disparó. Luego cogieron las llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la esposa del sheriff en otra celda, antes de huir. Esta huida marcó el inicio de la carrera criminal de Dillinger, ya que tras este suceso, Dillinger se unió al grupo de ladrones como líder de la banda y comenzó una carrera de robos en bancos a gran escala, donde robó más de 20 bancos durante los siguientes dos años, haciendo una fortuna. Durante este tiempo, ganó fama gracias a los medios de comunicación, que le dieron el apodo de Dillinger, el rey de los ladrones. Además, Dillinger y su grupo eran conocidos por ser muy inteligentes y hábiles, logrando confundir a la policía y a los agentes del FBI mientras llevaban a cabo sus robos. De esta manera, el FBI tuvo que volverse mucho más exhaustivo y empezó a perseguirlo, desencadenando una caza a nivel nacional para capturarlo. Uno de los primeros robos de Dillinger fue en la ciudad de East Chicago, Indiana, en julio de 1934. Con su habilidad para confundir a la policía, Dillinger logró robar más de 75 mil dólares de un banco. Este robo fue el primero de muchos, y Dillinger se convirtió en uno de los ladrones de bancos más buscados de América. Este robo lo explicaremos más detalladamente a continuación. A lo largo de su carrera criminal, Dillinger logró robar bancos en ciudades como South Bend, Indiana, Racine, Wisconsin, Toledo y Ohio. Con su inteligencia e ingenio, Dillinger se convirtió en una figura conocida y temida por la policía y la sociedad en general. Por lo tanto, se puede considerar que el inicio de la carrera criminal de John Dillinger fue un momento decisivo en la historia del crimen estadounidense, y su habilidad para eludir a la ley y robar bancos con éxito lo convirtió en una figura temida y admirada a partes iguales. Los robos de bancos más notables de John Dillinger El robo al banco de South Bend, Indiana El 16 de octubre de 1933, John Dillinger, el ladrón de bancos más famoso de los Estados Unidos, hizo su regreso triunfante al robo de bancos con un ataque audaz al banco comercial de la ciudad de South Bend, Indiana. El acto de valentía de Dillinger y su grupo de compañeros ladrones se había hecho famoso y temido durante los últimos meses, algo que inspiraba respeto y admiración, pero también temor. Dillinger y sus seguidores llegaron a la ciudad en la que se encontraba el banco, a las afueras de la ciudad, preparados para robar con la ayuda de un plan meticuloso. Primero, se dirigieron al lugar a bordo de unos coches robados, donde se presentaron de manera natural, haciéndose pasar por vecinos comunes y corrientes. Una vez dentro del banco, los hombres sacaron sus armas y exigieron a los empleados que hicieran todos los movimientos necesarios para robar una gran cantidad de dinero. Se llevaron a los guardias de seguridad a otra habitación, y los empleados del banco tuvieron que vaciar todas las cajas de seguridad de la sucursal. Dillinger y sus compañeros se llevaron un total de 20.000 dólares del banco, una gran cantidad de dinero para los estándares de la época. El éxito de Dillinger en el atraco fue elogiado por todos los que estaban presentes, lo que fue un momento clave para su carrera criminal. El atraco fue el primero en el que los ladrones usaron armas, y fue el que los puso en el mapa como la banda de ladrones de bancos más famosa de todos los tiempos. La audacia y la habilidad táctica de Dillinger lo convirtieron en un héroe popular entre la gente de los bajos fondos y un enemigo temido por las autoridades. El robo al Banco de Racine, Wisconsin. El 29 de enero de 1934, el grupo de criminales liderado por el famoso bandido John Dillinger comenzó su asalto al First National Bank of Racine, Wisconsin. Fue un atraco muy bien planeado que involucró el uso de máscaras, armas y un vehículo rápido. El objetivo de la banda de Dillinger era conseguir el mayor botín posible. John Dillinger era un criminal profesional con destacados robos a sus espaldas. Por este motivo y debido a sus habilidades para evadir a la policía y a su capacidad para infiltrarse, a través de la puerta trasera de la institución bancaria, Dillinger y su banda consiguieron huir con más de 30.000 dólares antes de que la policía llegara. Durante el asalto al First National Bank of Racine, los criminales de Dillinger amenazaron a los empleados del banco, tomaron el dinero y escaparon. Durante la huida, uno de los miembros del equipo resultó herido, lo que obligó a Dillinger a parar su vehículo para recogerlo. Esto desencadenó que la policía los alcanzara en una carrera de alta velocidad, pero Dillinger pudo evadir el arresto. Después del asalto, Dillinger fue acusado de asaltar el banco y sentenciado a prisión. Aunque fue perseguido durante los siguientes meses, Dillinger evitaría la cárcel hasta el 22 de julio de 1934, cuando fue capturado. El robo al banco de Toledo, Ohio. El 21 de junio de 1934, Dillinger y su grupo entraron en la oficina principal del banco de Toledo, Ohio, con la intención de robar el banco. El atraco fue planeado meticulosamente por Dillinger y su banda, con Dillinger vigilando el exterior del banco mientras dos de sus compañeros se dirigían hacia el interior. Una vez dentro del banco, los dos hombres se dirigieron directamente a la caja fuerte. Utilizando unos explosivos recién adquiridos, lograron abrir la caja fuerte y extraer cerca de 20.000 dólares. Dillinger y sus compañeros se dirigieron a la salida del banco con el botín, pero fueron interceptados por un oficial de policía. Dillinger y su grupo inmediatamente abrieron fuego y el oficial fue herido. Los ladrones escaparon con el dinero sin ser atrapados. El atraco al banco de Toledo fue uno de los atracos más exitosos realizados por Dillinger en toda su carrera criminal. A partir de entonces, Dillinger se convirtió en una celebridad y fue visto como un héroe por algunos. El robo al banco de East Chicago, Indiana. Uno de los robos más importantes en la carrera criminal de Dillinger fue en la ciudad de East Chicago, Indiana, en julio de 1934. Este robo es uno de los robos más famosos de la historia de los Estados Unidos. Ocurrió en pleno auge de la era del crimen, un periodo de tiempo en el que los delincuentes y bandas de delincuentes cometieron robos y crímenes a gran escala. Dillinger y su banda decidieron tomar el banco como su siguiente objetivo debido a la gran cantidad de dinero que se almacenaba allí. El día del robo, Dillinger y su banda llegaron al banco con armas en mano y tomaron a los empleados y clientes como rehenes. Después de amenazarlos con sus armas, los bandidos obligaron a los empleados a abrir las cajas fuertes y se llevaron todo el dinero que pudieron. En total, se estima que Dillinger y su banda se llevaron más de 75.000 dólares, una cantidad enorme en aquel entonces. A pesar de que la policía y el FBI se pusieron en marcha para capturar a Dillinger y su banda, estos lograron escapar y continuaron cometiendo robos en otros lugares. La planificación detrás de los robos de bancos de John Dillinger. Detrás de cada uno de los espectaculares robos de bancos llevados a cabo por John Dillinger se esconde una sofisticada planificación. Dillinger era un hombre muy inteligente y con un gran conocimiento sobre sistemas de seguridad y debilidades de los bancos. Antes de cada golpe, Dillinger y su equipo de criminales investigaban exhaustivamente el banco objetivo, estudiando las entradas y salidas, los patrones de seguridad y las rutinas diarias. Además, Dillinger también tenía una habilidad especial para la actuación y era conocido por su habilidad para cambiar de apariencia. Lo que le permitía disfrazarse, engañar a la policía y a los guardias de seguridad y evitar su captura. Se dice que utilizaba disfraces y maquillaje para hacerse pasar por otras personas, lo que le permitía moverse libremente en público. La planificación y la atención al detalle eran cruciales para el éxito de sus robos, y Dillinger no dejaba nada al azar. Sin embargo, lo que realmente hacía a Dillinger un ladrón único era su audacia y su estilo temerario. En una época en la que la mayoría de los ladrones trabajaba en la clandestinidad, Dillinger hacía un espectáculo de sus robos, y no tenía miedo de enfrentarse directamente a la policía y las fuerzas armadas. Es esta combinación de astucia, atención al detalle e inteligencia lo que hizo que John Dillinger fuera uno de los ladrones de bancos más notables de todos los tiempos, y lo que lo convierte en una figura legendaria en la historia del crimen. Si te está gustando este contenido no dudes en suscribirte al canal para no perderte increíbles vídeos como éste. La huida de la ley y la carrera criminal de John Dillinger John Dillinger, el hombre más buscado de América en la década de 1930, era conocido por su habilidad para escapar de la ley y continuar su carrera criminal. Se sabe que Dillinger fue famoso por sus implacables robos de bancos y utilizó una variedad de métodos para evitar ser atrapado. Se dice que obtuvo aceite de ricino para lubricar las cerraduras de las celdas, se disfrazó de agente e incluso, a veces, utilizaba bombas para distraer a la policía mientras se escapaba. Por lo que la policía no pudo atraparlo durante su oleada de robos, y durante ese tiempo se ganó una reputación como un proscrito moderno. Por estos motivos, podemos afirmar que Dillinger no se dejaba intimidar fácilmente y siempre encontraba formas ingeniosas de escapar de la ley. En una ocasión, se escapó de la cárcel de Crown Point, Indiana, usando una réplica de una pistola de madera para amenazar a los guardias y huir. El enfrentamiento con la policía y la caza al ladrón de bancos Después de una serie de robos exitosos, la policía y el FBI comenzaron a poner todo su esfuerzo en atrapar al notorio ladrón de bancos. La tensión estaba en el aire mientras John Dillinger y su pandilla huían y se escondían de las autoridades, siempre un paso por delante de ellos. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente cuando John Dillinger fue capturado en Arizona en enero de 1934 y encerrado en la cárcel de Crown Point, Indiana. Pero esto no detuvo a Dillinger por mucho tiempo, ya que logró escapar de la prisión en Ohio en 1933 con la ayuda de sus compañeros de banda. Después de su fuga, continuó su carrera criminal con robos aún más sofisticados y elaborados, burlándose de la ley y la policía en cada oportunidad. Sin embargo, su fama como bandido hizo que fuera objeto de una intensa persecución por parte del FBI y la policía estatal, que lo hacían su principal prioridad. A pesar de esto, Dillinger logró evadir la captura durante un periodo prolongado de tiempo, usando su astucia y habilidad para cambiar su apariencia y se convirtió en una figura legendaria, siendo perseguido por agentes federales y policías locales de toda América. La caza al ladrón de bancos continuó hasta que finalmente, las autoridades lo atraparon en julio de 1934 fuera de un cine en Chicago. En un tiroteo mortal, John Dillinger fue abatido por la policía y su carrera criminal llegó a su fin. La muerte de John Dillinger, la verdad detrás del final. La leyenda del ladrón de bancos más famoso de todos los tiempos, John Dillinger llegó a su fin de manera trágica en el verano de 1934. Después de una serie de robos de bancos espectaculares y de escapadas de la prisión, la policía finalmente logró atraparlo. Pero, ¿cómo murió realmente John Dillinger? En 1934, Dillinger y su banda estaban en el apogeo de su carrera criminal, pero la policía estaba haciendo todo lo posible para capturarlos. Después de una serie de robos de bancos y tiroteos, Dillinger se escondió en un hotel en el centro de Chicago, donde fue descubierto por la policía. En un esfuerzo por capturar a Dillinger, la policía comenzó a seguir sus movimientos y a investigar a sus cómplices. Finalmente, se descubrió que Dillinger planeaba asistir a una película en el biógrafo de Chicago y la policía se preparó para interceptarlo fuera del teatro. La noche del 22 de julio de 1934, Dillinger y su novia, Polly Hamilton, salieron del hotel para ir al cine. Al salir, se encontraron con un grupo de agentes del FBI esperándolos. En un tiroteo mortal, Dillinger resultó herido y murió poco tiempo después en un hospital cercano. Desde entonces, ha habido muchas teorías sobre la muerte de Dillinger, incluyendo que no murió realmente y que huyó a América Latina o que fue asesinado por el FBI para evitar su liberación. Sin embargo, los informes oficiales y las pruebas forenses demuestran que Dillinger murió esa noche en Chicago. La muerte de John Dillinger es un final trágico para una carrera criminal que marcó un hito en la historia de los robos de bancos en América. Aunque su legado ha sido objeto de controversia, su historia sigue siendo un recordatorio de la inteligencia, preparación y astucia de un ladrón que logró escapar de la ley una y otra vez, pero que al final, no pudo escapar de su propio destino. La influencia de John Dillinger en la evolución del robo de bancos John Dillinger fue un ladrón de bancos en la década de 1930, pero su legado ha perdurado hasta hoy. A pesar de su vida criminal y su muerte prematura, su influencia en la evolución del robo de bancos ha sido indudable. Dillinger se convirtió en un modelo a seguir para muchos ladrones de bancos de la época, que buscaban replicar su habilidad e ingenio en sus propios robos. Con sus inteligentes estrategias, su habilidad para escapar de la policía y su estilo de vida atrevido, Dillinger ha sido descrito como un Robin Hood moderno. Pero la influencia de Dillinger no se limita sólo a su popularidad entre los criminales. También tuvo un impacto significativo en la forma en que la policía y las instituciones financieras se enfrentaban el robo de bancos. La caza implacable por su captura por parte de la policía federal, y el uso de tecnología avanzada y tácticas de inteligencia, sentaron las bases para la forma en que se enfrentan actualmente estos delitos. Además, las medidas de seguridad y los sistemas de alarma en los bancos también se fortalecieron, como resultado de los robos llevados a cabo por Dillinger y otros ladrones de bancos notables de la época. La mentalidad y filosofía del crimen de John Dillinger. Cuando John nació en 1903, era una época de incertidumbre económica y social. A pesar de ser hijo de padres trabajadores, John comenzó a tener problemas con la ley a una edad temprana. Durante su juventud, pasó tiempo en la cárcel por diferentes delitos menores, lo que le permitió conocer a otros delincuentes y aprender técnicas criminales. Cuando salió de la cárcel en 1933, John estaba decidido a hacer dinero rápido y comenzó a planear robos a bancos. Pero, ¿por qué eligió los bancos como su objetivo? John veía a los bancos como símbolos de la opresión económica y social, y creía que robarles a ellos era una forma de luchar contra el sistema. Además, John tenía una personalidad carismática y era un buen líder, lo que le permitió reclutar a un grupo de criminales talentosos para ayudarlo en sus robos. Sin embargo, Dillinger no era un ladrón violento y sin escrúpulos, ya que tenía un código de honor propio y se negaba a herir a los trabajadores de los bancos o a los clientes inocentes. En realidad, se hizo popular entre la población por su personalidad charlatana y su encanto, lo que lo hizo parecer más un Robin Hood moderno que un delincuente peligroso. Conclusión y legado de John Dillinger en la historia del crimen. En conclusión, John Dillinger es sin duda uno de los más famosos y temidos ladrones de bancos de la historia de América. A lo largo de su carrera criminal, Dillinger llevó a cabo una serie de robos espectaculares que le hicieron ganar la atención de las autoridades y del público en general. A pesar de sus muchas hazañas, Dillinger nunca pudo escapar de la justicia por mucho tiempo y finalmente fue capturado y enviado a prisión. Durante su carrera, Dillinger logró robar una cantidad impresionante de dinero, contabilizando un total de más de 4 millones de dólares en la época, una cantidad enorme para los estándares de la década de 1930. Aunque su vida criminal fue breve, su legado como el Robin Hood de la era moderna sigue inspirando a muchos y generando debates sobre la moralidad de sus acciones. Dejando una impresión duradera en la cultura popular, como uno de los bandidos más perspicaces y carismáticos de los años 30 en los Estados Unidos. En resumen, John Dillinger es una figura fascinante de la historia de América y su historia es una lección sobre la sed de poder y la lucha contra la autoridad. Si quieres conocer más historias como la de John Dillinger no dudes en suscribirte y darle a la campanita para no perderte más contenido como este. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar un like y compartirlo para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.